Yo quería que ustedes vieran esta parte, si no es posible les voy a pedir, ahí están pues. Los dos caminos, todos vamos a buscar palas, vamos a enseñarles a esta gente cómo se trabaja en este país, limpiando las calles, no ensuciándolas, eso, con los impuestos que nosotros pagamos, ellos están destruyendo los bienes públicos del Estado, esa no es la actitud, si ellos quieren que vayan a un referéndum, ese no es el motivo, todos queremos paz en el país, nosotros estamos buscando la paz y queremos abrir las calles para trabajar, un país se construye trabajando, no guarimbiando, no partiendo vidrios, no dañando bienes ajenos. Estamos en sana paz, estamos en tranquilidad, en armonía, vamos a limpiar las calles para que los vehículos motorizados puedan trabajar, porque nosotros no podemos pagar por la culpa de los demás. Yo no estoy de acuerdo con todo esto, estoy apoyando a todos los que están aquí, pero no así trancando las calles, cuántos heridos vienen y cuántos heridos van, hay un poco de gente que están enfermos, y con ese poco de humo, imagínense los niños, los viejitos, todo eso, porque aparte que hay un preescolar allá, hay un poco de niños que salen corriendo por toda esa broma para representarte, buscando a los niños, cómo van a trabajar, cómo van a levantar un país así, así nunca lo van a levantar, jamás. Mira, a ver, afecta el trabajo nosotros, nosotros somos un trabajo, no trabaja, no vamos sin negros, debemos abrir un trabajo, no vamos sin negros, debemos abrir un trabajo, no vamos sin negros, debemos abrir un trabajo, no trabaja. No sabes qué estás diciendo, no sabes qué estás diciendo, ubícate en la mente, amigo, ubícate en la mente, amigo. No son los únicos, no son los únicos. Hay un que sí son los únicos. La lucha entre el bien y el mal, dos modelos, la paz, el progreso, el trabajo, y los que creen que pueden destruir la patria por su racismo, porque desprecian al pueblo, desprecian al negro, desprecian al indio, desprecian al obrero, ahí están los dos modelos, cúrese de sus venenos, de sus complejos y de sus odios, para que se liberen y algún día sean felices, fascistas. Un aplauso a estos muchachos trabajadores.